Levantando su mano de leche, juran ustedes comprometerse a ejercer sus profesiones con toda una intelectualidad fundamentada en la ética que abarque su formación y que permita con la facilidad llegar a Dios, al hombre y al universo, para mejorar su vida libremente con amor y paz, dando lo mejor de ustedes para una convivencia social y en toda la humanidad. Y juramos en el término agradecer nuestra profesión con ética y sabiduría para alcanzar una convivencia social. De dar cumplimiento a este compromiso que Dios, la sociedad y la universidad los premia. Con esa misma mano que han jurado, tomen tu gorla del lado derecho y para aflábala, al lado izquierdo, como signo de que queda el graduado. ¡Felicidades! ¡Disfrúnenos! ¡Éxitos! 275 nuevos profesionales que hoy entrega este recinto de MAO a la sociedad dominicana y al mundo.